¿Qué hay? Amigos, amigos y gente curiosa de internet, buenos días de noche, solo creo que me estés viendo donde me estés viendo, ya saben, yo soy Isa, muy bienvenido un día más, una semanita más, a este canal de Semanco de Confianza y como pueden ver, ay Dios, regresó la MK Alfa, bueno, el MK de los 7, le cambiaron el nombre y... Ay, no puede ser, hay un nuevo pack que va a sonar mal esto, ¿verdad? Pero me gusta demasiado, larga y está bien, me gusta mucho, está muy bonito, pero bueno, como pueden ver, misiones de la semana, bueno, no he hecho las del Optimus Prime, las de clasificatoria, ni de broma, estas... Bueno, pues tenemos las misiones diarias, tenemos misiones semanales que aún las estoy completando, que dice, cúrete de barro y haz este disparos a oponentes con un fusil de tirador designado térmico. Hacer todo eso, bien, a ver, cuídense, si estoy bien solo, ¿verdad? Estamos en solos, muy bien, vamos a ver qué onda, miren, vamos a ver la tienda en lo que nos mete, miren, llegó lo de los dinosaurios, Dinamo regresó, con lo del reskin del paso de batalla, yo siento que va a perder mucho... Si de por sí lo usan muy poco, o bueno, yo siento que lo usan muy poco, casi nunca veo una de Dinamo en partidas, entonces... Me gustaría... avanzar mucho, pero bueno, no vi ni siquiera cuáles eran mis misiones de diarias que me lleva el chanfra, bueno, pues ahorita entrando, pues vamos a ver. Bueno, ya saben, esta va a ser una partida, si es muy corta, pues van a ser dos... Intentaremos llegar a, por lo menos, los últimos diez. Si vieron el clip de este fin de semana que subí, esa partida no fue ganada, vaya, no fue la primer win, porque la primer win la hice con Richie, pero... Se me olvidó grabar, gente. Entonces, unas coronas, ¿verdad? Pero díganme, cuéntenme, ¿qué les está pareciendo la nueva temporada? ¿Qué les está pareciendo la incorporación de la zona selvática? A mí me está gustando demasiado. El problema que le veo es que hay mucha altura, entonces, al haber mucha altura en esa zona, dependemos mucho de tener alguna... Un aumento que nos ayude a evitar el daño de caída, ya sea el del planeador, o sea, el de poder reabrir el planeador, o el otro que es de que esprintando, el salto que es al esprintar, se convierta de antigravedad. Pero bueno, a ver, vamos a ver las misiones diarias. Abre una puerta corriendo, llénate de reabrir, les dice esprintando y o saltando en charcos de barro, saqué armas de jugadores eliminados. Pues, vamos al muelle, vamos a intentar hacer algo, a ver qué, a ver qué podemos hacer, gente, miren. Muchas, ahorita están cayendo en la zona, es más, les voy a mostrar, en la zona, esta del pantano, ay, esta del pantano. Y en la zona de mega, entonces, regularmente, lo que estoy viendo es, si tú quieres caer y lutear tranquilamente, sin que te estén fregando la existencia, gente, tryhard. Las zonas a los alrededores, puede ser la zona del muelle, la de la cantera cinética, la aldea, ahí viene uno junto a mí, ahí viene uno junto a mí, bien. Entonces, bueno, valiendo queso. Vamos al cofre seguro, el cofre seguro yo, es este, miren, ven. Ese cofre siempre está, curiosamente. No respeta lo del, el ratio de aparecimiento de los cofres. Ajá. Y si, si lo agarras, ahí está. Miren, ahí ya tenemos otro. Nos ha empezado a disparar, lo cual me preocupa un poco. Ocupo escuchar disparos para poder moverme tranquilamente sin preocuparme. A ver, vamos a agarrar esto. Sobre lo de la nueva arma, lo del boomerang, me está gustando. Bueno, el francotirador, este de cerrojo con, con mira térmica, bueno, no es. Oh, el fusil, va. Vamos a usarlo. Vamos a usarlo, vamos a probarlo. Y no se escucha que haya gente acá, eh. No sé si caerían o... Se irían. No se ve looteado. Qué raro. Ah, miren, ahí ya hay construcción. A ver. Manos ligeras. Ese aumento ayudó mucho porque... Para recargar rápido el subfusil. Ajá. Eh, tranquilo, amigo. Abajo. Abajo. Duelo con un lugar feliz. No me acuerdo cómo empieza la... Ah, en un pueblo ideal donde hay... Es de corazón. Es... Es... Vamos a ver. Casi que prefiero esta que esa. Ahí viene la zona. ¿Una moto o algo? ¿No? ¿Nada? Chido. Me friego, entonces. Estamos corriendo. A ver. A ver. Abre cofres raros. ¿Y dónde voy a encontrar cofres raros, pelado? Ah, ya sé, pero... Bah. No lo vale. O bueno. ¿Quién sabe? Tendríamos que ir a... Ahí está, hicimos. Ah, rayos. Ay, perdóname, señor. Les sumí la mollera. Ah, va. Ahora sí. Casi que prefiero esto. No voy a lograr lo de los cofres raros, gente. Para empezar tengo que llegar acá. Vamos a gastar orito. Primero asalto. Va. Intentemos llegar al... Aquí... Aquí llevo gente. A chinga. Esta cosa se volvió loca. En un pueblo ideal doy a perfección. A ver. Bueno. Pues... Creo que... Tengo que moverme. Ir corriendo de la zona. Como todo, buen jugador de Fortnite. A ver. ¿Qué tan lejos quedará? ¿Qué tan lejos quedará? ¿Qué tan lejos quedará? Qué bueno que el deslizamiento no gasta estamina, sino que bronca. O sea, gastas y brinco, pero... Vamos a cambiar esto... A este. Esplintar ascendente. Ese es el que les digo, gente. Que quita la... ¿Dónde está? Ah. ¿Al fondo? Ahí el vi. Este. Vamos a intentar encenderles el changarro ahí. Ahí está. Miren. Vamos hacia allá. Mi jefecita no crió a un cobarde. Ajá. No, no se creen. Estaba jugando. No, no, no. Sí soy cobarde. Abajo. Bueno. ¡Ah! Perro cerdo maldito. Bueno, ya. Ay, qué molesto. Miren, gente. Chale. No hicimos ninguna, ¿verdad? A ver, vamos a ver mis misiones diarias. Elimino oponentes en zona de la fortuna. El recuerdo de distancia es enfrentando. Miren, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer nada más la misión de Optimus Prime y terminamos esto, ¿vale? La de Optimus Prime está aquí. Y es más, vamos a ponerle a seguir misión. Y vámonos directo. Porque, a ver qué... Ah, miren. Está el Optimus Primer. Que básicamente es el chango. De la nueva película de Transformers. Regresó el Midas Playero. Bien. Nice. Ese reskin de Midas me gusta mucho, pero... Está entretenida el estilo. Lo que no está entretenido es que recoge fiches de Transformers. Ok. Muy bien. Yo creo que es primero agarrar los autos que están en la parte de arriba y luego usarlos para... Para irnos. Vamos a terminar esto haciendo esa misión, gente. Vamos a hacerla juntos ustedes y yo. Digo, porque nos eliminaron a la mitad, entonces. Ah, miren. Un Trooper. Este sujeto se compró el pase de los... De Star Wars. Lo único que no es Free to Play son las alas. Bueno, entre comillas Free to Play, ¿verdad? Este... La Katana es la de Blade y ese es el del Bananin... No. Sí, el Bananin... De este, pues, es... Todo de... Ah, no. A ver el pico. Ok. Pico de Star Wars. La esquina de nivel sin pasada. Y la mochila de los... ¿Cómo se llama? De los... De fútbol americano. Nice. Me agrada esa mochila. Muy bien. A ver. ¿Qué se va a hacer? Hay que ir a hacer... No, no. Hay que ir... Vamos a caer aquí. Vamos a agarrar la ficha. Y va a ser todo un circuito. Entonces tenemos que tomar un auto. Entonces. Va a ser difícil, gente. Es más, creo que voy a caer... Es guiado para poder... Bajar rápido. Terminamos eso. Y... Terminamos el video. Nos... Aunque siga vivo. Porque es muy probable que me maten luego luego cayendo. Porque aquí cerca está una de las zonas en las que más cae la gente. Y lloraré y lloraré. Y mi casa derriba... No, no se quedan. Miren. Los autos están de aquel lado. Nada más es uno. ¿Es en serio? Y... Vámonos. ¿Listo? Ajá. Uno. ¿Dónde está? ¿Hacia acá o qué? Ah, hacia arriba. Ya lo vi, ya lo vi. Ajá. En un mundo ideal donde hay perfección. Me va a hacer meterme a la selva. ¿Dónde está? La, 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 la. Ay. Qué bueno que no conduzco. Ojá. Ay. Perdón, señor. Le destruí su casa. Va. Pero es que no tengo seguro. No tengo seguro de gastos médicos. Hacia allá. Ya casi terminamos. ¡Ah! Eh. Falta un... Ah, hacia acá. Ya lo vi. Me siento como... Como en comercial de... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? A ver. No sé qué agarré. Pero agarré algo. Sí terminamos esa misión, ¿verdad? Lo siento, amigo. Muy bien. ¿Por qué traía dos? Ay, fusil. Ajá. ¿Aquí? Según mis hallazgos, el artilugio usa prismas de vena cinética para manipular la luz. Ok. Si la intuición no me falla, tengo que ponerme a trabajar ya. Ese señor es lo un... Ejecite de vispas, ¿no? Este mero. ¿Y qué? Se supone que estaba haciendo... Ah, ya hice esto. Ah, ¿qué es lo que me mando a hacer? La neta no sé. Pero bueno, pues vamos a terminar. Ah, que era una misión oculta. Pues bueno. ¡Uy! Un raptor. Eh, gracias. Venga, chepo, cae, bebé. Vámonos, tío, chiquito. ¡Ay! ¡Venga, satú! ¿Dónde estás, perro? ¡Ay, cosa! Eh, espérate, espérate, espérate. Eso. Listo. Eh, porque luego me la aplica. Oba. Vamos a echarnos estos dos. Pues nos dejó con el... El cien de vida. ¡Ay! No te creas, estaba jugando. No te quise disparar, Godofredo. Lo voy a llamar Godofredo. Para poder decirle Godofredo. Ven, Pocah, Godofredo. Vámonos. ¿Qué es eso? Ah, miren, aquí está el loco. Sigo en la jungla. Creo que sabes de sobra que mandar un tanque no basta para acabar conmigo. Tendré que dar las gracias a mi salvador. Más le vale no esperar una fiesta regalo. Tengo un plan, pero debo ser rápida. La clave de todo son quienes lograron salir de esta jungla. Pues bueno. No entendí ni Jota de lo que dijo. ¿Godofredo? No, baboso, ven. Vamos. ¡Wiii! ¡Ay, no! No llegó. Ese que lo tendrías que dejar como... Como Mario Bros. de Yoshi. ¡Muy bien! Un dinosaurio en una ciudad futurista. Cualquier referencia con Godzilla es mera coincidencia. ¡Llega! Miren. ¡Bájate, perro! Tengo una lagartija y no tengo miedo de usarla. Pero bueno. Vamos a echarnos esto. ¡Vámonos, Godofredo! ¿Cómo corre? ¡Ay, se le cansó! ¡Ay, miren! Ya, chiquito, ya. Mientras descansa... Creo que podíamos... Darle estamina también a él, ¿no? Algo así. No estoy muy seguro. Pues ya qué. En un mundo ideal donde hay perfección. ¿Dónde está ese men? No lo veo yo. Ah, ya, ya, ya descansó. ¡Godofredo! ¡Acá! ¡Eh! ¡Ándale! Nada más por molestar. Vamos a llevarnos esto. ¡Godofredo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me siento en Ark, gente. Vamos así ya. Yo creo que debería de soltarlo... Para que camine junto a mí y no se canse. Vi que alguien... Derrapó ahí al fondo. ¡Vámonos! Pues vamos a ver. ¡Uh! ¡Vá! Hay gente pegándose allá. Y a mí me gusta molestar a gente. ¡Vámonos! 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 Ay, un LeBronGames Atácalo con Alfredo Ay, mató también a mi dinosaurio Rayos Bueno, eso es todo por el video, gente Espero les haya gustado Sí, entretenido Me mató en LeBronGames Me siento sucio Nada más de crean Esto es por el video, gente Espero les haya gustado Si bien entretenido Ya saben, yo soy Samu Nos vemos mañana con un video de Rocket League Cuídense Y ya saben, si no los vuelvo a ver Buenos días, buenas tardes O buenas noches Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!